Música 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 ¡Sale! 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 ¡Sale Cámaras, avanzamos, cámaras, por favor, avancemos, avancemos, compañeros de menos, sigamos avanzando. Bueno amigos, como ven, es un caos total con los compañeros de medios, pero alcanzamos a tomar algunas partes de esta marcha que encabeza nuestro gobernador constitucional, Salomón Jara, acompañado por supuesto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y demás personalidades que los acompañan. Es un tumulto enorme, enorme, enorme de gente que viene, así que pues una pequeña partecita de esta marcha que culminará en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de Oaxaca, para que nuestro gobernador entre a Palacio de Gobierno, ya oficialmente como nuestro nuevo gobernador constitucional del Estado Libre Soberano de Oaxaca. Vamos, 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 vamos. ¡Avanzando! 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 ¿Puedo acercarme para cerrar mi toma? ¡Adelante! ¡Todos! ¡Nadie la voz! ¡Nadie la voz! ¡Nadie la voz! ¡Eso va a estar complicado! ¡Está bien! ¡De manera ordenada! Bueno amigos, no se pudo, no se pudo, intentamos acercarnos al gobernador, pero es demasiada la gente, pues se entiende, su equipo de seguridad lo tiene cuidando, así que, pues bueno amigos, muchísimas gracias, compartan el video, esperemos que el voto que se ha depositado de confianza en el ingeniero Salomón, lo respalde y no le falta nuestro pueblo de Oaxaca, porque Oaxaca se merece todo, es un estado muy bello, muy rico, muy maravilloso, así que, pues aquí andamos compartiéndoles un poquito de lo que vivimos, la señal, pues no nos permitió transmitir directo desde el auditorio, por aquí andamos, así que muchísimas gracias a todos por, pues seguirnos, compartirnos y que mi hoy Oaxaca siga creciendo. De manera ordenada, vamos avanzando un poquito más rápido. Avancemos compañeros, avancemos compañeros, avancemos, avancemos compañeros, por favor, sigue abrazando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.